Amigas y amigos, ¿Qué madrina le está poniendo el tigre a los prianistas? Y es que como era de esperarse, los mexicanos ya están cansados del saqueo de las mentiras que realizaron estos mañosos y que siguen realizando en nuestro país y en la ciudad de México. Hoy, amigos, fíjense en lo que sucedió. Profesores queman propaganda del PRI en su sede de la Cautemoc. Recuerdan muy bien cómo los criminalizaron con la reforma educativa de Peña y cómo Claudio X los llamó hinches delincuentes. Veamos el video. Para el salario del profesor. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que sucedió y en este caso también, pues, fíjense, los integrantes de la CENTE quemaron la propaganda. Aquí tenemos otro ángulo de esto que sucedió ahí en las instalaciones del PRI. Y este amigos es un mensaje para todos aquellos que por mucho tiempo fueron indiferentes con el pueblo que se quisieron aprovechar de los mexicanos y que hoy, amigas y amigos, están al borde de la extinción. No solamente porque el pueblo ya los conoce, sino porque el próximo dos de junio, pues, hoy estamos más conscientes que nunca y estamos buscando la transformación de nuestro país. Alito Moreno está triste, está asustado porque no van a llegar ni los pluris de estos mañosos y fíjense ustedes lo que revela Monse Arcos, quien ya había denunciado a ese mañoso, cómo están utilizando a Xochitl Galvez, la señora de las gelatinas que también está para llorar. Veamos el video. Por ejemplo, con este personaje que cada ocho de marzo dice vivan las mujeres, que dice no, que las mujeres tienen que tener garantizados sus derechos, que está apoyando a una candidata presidencial mujer. ¿Qué va a pasar con Xochitl? ¿Qué piensa usted? Usted que conoce la ira de Alejandro Moreno Cárdenas, ¿qué va a pasar? ¿O cómo cree que sea esta relación? Yo creo que en el caso de Xochitl no necesita ni siquiera hacer uso de su ira. O sea, en el caso de Xochitl es un caso muy evidente y yo aprovecho este espacio para decírselo de mujer a mujer. Querida Xochitl, tú que has hablado de el tema que yo he vivido como diciendo que si la realidad de lo que yo estoy diciendo me asiste, la justicia me va a favorecer, sabiendo los esquemas en los que se manejan Lito, pues yo simplemente le quisiera decir que así como me desecharon cuando ya no les fui útil, eso va a pasar con Xochitl a partir del 3 de junio. Porque lo que estamos viendo es una candidatura en donde no solo ella no va a tener un espacio de participación, sino los propios que aspiraron a la candidatura por parte del frente o de la alianza PIPAN-PRD a la presidencia de la república tampoco tienen un espacio. Porque Alejandro no permite que cualquiera que le pueda robar brillo, que tenga más experiencia o que pueda en algún momento construir algo, crezca a la par de lo que él está construyendo. Y yo lamento mucho la situación de Xochitl Galvez, a mí me duele porque yo soy la única diputada federal priista de Tamaulipas y yo puedo entender que Lito vaya a Tamaulipas y la presidencia del partido ya no me convoque. Pero la candidata va y tampoco me convoca. Ni siquiera me ha dado el beneficio de la duda. Digamos que de alguna forma la tienen maniatada, no creo que haya opinado en temas de candidaturas plurinominales y yo lo que veo con tristeza es que después del 3 de junio la realidad va a golpear a quien hoy es la candidata de la alianza y lo digo de verdad con mucho dolor porque es mujer y no se vale que ella que tenía otra aspiración por el solo hecho de ser incómoda a unos cuantos termine siendo la candidata de la alianza a la presidencia y todo el mundo le esté dejando sola porque le hacen eventos y hacen cosas pero no es para lucirse ellos. Ahí están los comerciales de los partidos políticos en el caso del PRI. Oye ¿qué tienes? Yo, pobre Xochitl, la verdad, imagínate Lito diciendo vota por Xochitl, pues en lugar de ayudarle la está perjudicando. No, no se vale que nos utilicen, no se vale que un hombre como Alejandro Moreno siga ocupando puestos de elección popular con fuero para evadir la justicia. Yo espero que a partir de que una mujer llegue a gobernar este país, las cosas puedan cambiar para las mujeres y que esos espacios en donde el fuero hoy permite la corrupción se terminan y que la justicia se aplique porque también hay esquemas de aplicación de justicia, pero bueno, si tienes diputados para negociar alguna ley por ahí que le beneficie a alguien y de esa manera no te desafuera, pues Alito va a seguir haciendo lo que está ahora venido. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Monse Arcos, la diputada que denunció a Alito Moreno, pero no es el único video, como les digo, los prianistas ya están acabados, lo que sucedió en uno de los debates presidenciales, cómo le gritan a Alito Moreno, video inolvidable que siempre va a quedar en la memoria, veamos. De lo que estaba en la memoria, y la le rosa, y la batalla. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo defenderlo cuando también los diputados plurinominales del PRI han traicionado al pueblo? Siempre han votado en contra de la gente. Ahí tenemos, por ejemplo, a Paloma Sánchez, quien se atrevió a decir que nunca iba a buscar el voto y hoy la vemos buscando ser senadora por el estado de Sonora. Veamos este video, amigas y amigos, para que a todos nos quede claro cómo son estos señores. Veamos el video. Los que somos candidatos ahorita, aunque la gente no quiera verlo así, sí somos políticos valientes. La verdad. O sea, sí somos políticos valientes. Poniendo el pecho, ¿eh? Poniendo el pecho. Yo todos los días así me levanto a hacer mi mejor trabajo como candidata, pero completamente expuesta a que vengan miles de mensajes de odio hacia mí. Pues cómo no, amigas y amigos, y fíjense cómo trató a los mexicanos. Por el simple hecho de seguirle el juego a los preanistas. No sé qué pensaba la muchacha, esta Paloma Sánchez, de que la iba a respaldar el pueblo haciendo ese tipo de comentarios. Pues claro que no, eso hasta enojó a los propios simpatizantes de su partido, porque no es la forma de tratar a los mexicanos. Podrán decir misa, podrán decir que apoyan al pueblo, pero eso es una completa falacia. Y lo que vimos este domingo con el tema de la marcha a favor de Xochitl Galvez, de los fifís, la marea rosa, pues fue algo que nunca antes habíamos visto. Tantas personas ahí en el Zócalo Capitalino que pues sí creen en las mentiras de Loret, que creen en las mentiras de Xochitl Galvez, que creen en las mentiras de tanto mañoso se les ponga enfrente, que creen que el comandante Borolas fue el mejor presidente, que creen que Vicente Fox estaba apoyando a los adultos mayores, que creen que estamos viviendo en Venezuela, que creen que se va a modificar el artículo 139 de la Constitución para desaparecer la propiedad privada cuando ni siquiera ese artículo existe en nuestra carta magna. Esos son los que se reunieron este domingo, además de muchas personas a la fuerza, como ya se ha documentado en varios videos que circulan las redes sociales. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.